Ya Porque tú Solo te pones de querer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Y aquella trampa mortal De cerveza voy a pedir una y más cerveza Quiero tomar lo que dar Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque tú Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y yo me dedico al alcohol 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 Porque tú me dedico al alcohol No me dejes de solito Yo te amo Yo te quiero Te quiero y te quiero conmigo Baby ya tú sabes Yo te quiero y te quiero conmigo Yo, 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 yo.. Yo, 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 yo Yo, 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 yo.. No, 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 no te vayas, te lo pido por tu amor No, no, eres tú la que me llena de pasión No, 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 no te vayas, te lo pido por tu amor No, no, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera No, 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 no No, 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 no No me vayas, me lo pido por favor No, no, eres tú la que me quiera de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No me vayas, me lo pido por favor No, no, eres tú la que me quiera de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Laura Producciones Paseo que inspira, Laura, Laura Producciones